Y crece la tensión entre Israel y Hamas porque el gobierno israelí amenazó nuevamente con asesinar a otro líder del grupo islamita. Recordemos que hace una semana aproximadamente se cobraron la vida de uno de ellos. Ahora el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelí, las FDI, hablamos de Hersi Halevi, declaró que el nombramiento de Yaya Simwar como nuevo jefe del Buró Político de Hamas para suceder justamente al propio Hanie, estimulará más a las FDI a encontrarlo y atacarlo, dijeron, bueno, hablando con miembros del personal de la Fuerza Aérea Israelí durante su visita a la base de Telnov en Rehobot, al sur de Tel Aviv. Este título, que es político, no lo absolverá del hecho de que es un asesino que estuvo involucrado en toda la planificación y ejecución de lo que sucedió el 7 de octubre y, por lo tanto, el cambio de su título no solo no nos impedirá buscarlo, sino que nos incitará a hacerlo. Haremos un esfuerzo para encontrarlo, atacarlo y hacer que Hamas reemplace al jefe del Buró Político una vez más. Esto dijo Halevi, pero mejor lo escuchamos. Halevi, por lo tanto, el presidente de la Fuerza Aérea Israel, nosotros nos agregamos y continuaremos a desigualdad. Echisínuar, hoy, recibió una nueva tradición, el presidente de la Fuerza Aérea de Hamas, el presidente de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea. Por lo tanto, el cambio de su título no solo ha generado un trabajo más que nos ha quedado, sino que nos hemos quedado en cuenta y nos vamos a encontrar a la fuerza a la Fuerza Aérea de 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 la Fuerza Aérea. Gracias.